Este próximo día 27 de noviembre celebraremos esta tercera edición de esta carrera tan nuestra, tan cartagena como es la de los Cuatro Santos, que se discurrirá por todo nuestro casco histórico, organizada por el Club Cuatro Santos. Todo lo que está relacionado con esta carrera tiene un significado, tiene una motivación cartagenera, desde los puntos kilométricos con nuestros santos, con San Leandro, con Santa Florentina, San Isidore y San Leandro, que al final son un orgullo para todos nosotros de lo que hicieron en su momento, del legado que han transmitido hasta nuestros días y es justo que los recordemos y gracias, por ejemplo, a esta actividad deportiva se reconozca también en el deporte. Como sabéis, Cartagena es la ciudad europea del deporte y estamos apostando por todos y cada uno de los eventos deportivos que se hacen en nuestro municipio, potenciarlos, tanto del deporte base como del deporte profesional y este es uno de ellos de los que no se va a quedar atrás y vamos a potenciarlos al máximo. También tenemos un detalle que se lo voy a quitar a Diego y lo voy a anunciar porque desde el día que me lo dijo me pareció una maravilla, que es el trofeo que ha hecho Juan Quirós. Creo que están ya las inscripciones por en torno a los 500. Sí, efectivamente. Y espero que se agoten las mil dorsales que hay y que esta carrera sea toda una festividad para Cartagena en reconocimiento de los cuatro santos y también un recuerdo para una persona muy especial de la casa del Ayuntamiento de Cartagena y también del Club Cuatro Santos que precisamente falleció hace unos meses. Como bien sabéis, es obvio, nuestro nombre es el Club Cuatro Santos Cartagena. Entonces queríamos hacer algo buscando una finalidad y pensábamos de rendir un poco tributo a una efemérides que ocurrió en el año 1694, ni nuestros tatarabuelos estaban. Es decir, que fue una tormenta que gracias a Dios, a los cuatro santos o a un milagro, a un golpe de azar, cada uno que crea lo más conveniente, que piensen, que fue una tormenta que iba a ocurrir el 24, de hecho el 24 de noviembre, como era la tormenta de Santa Catalina. Los ardeanos, los ciudadanos, los cartageneros que habían allí empezaron a rezar, rezar a los cuatro santos, a la Virgen del Rosel y bueno, y como he comentado antes, no sé, un milagro, un golpe de suerte o nuestros santos, pues evitaron un desastre, una catástrofe. Entonces la carrera tiene ese sentido, siempre intentamos hacerlo el domingo más próximo al 24 de noviembre, que es la fecha en la que estaba comentando, la tormenta de Santa Catalina. Es decir, que no es una carrera por hacer algo. Un compañero que tenía que estar aquí, porque era el tesorero de nuestro club, Juan Miguel Urán, funcionario del ayuntamiento, policía municipal, nos dejó. Nos dejó en septiembre, por desgracia a mí me tocó presenciarlo en vivo, nos fuimos, me recogió a casa, nos fuimos a los del coche y tuve presencial lo que nunca hubiese querido ver. Y este año, claro, este año tiene unas connotaciones especiales y bueno, y de hecho en el cartel este, el pedazo de cartel, póster, como queramos llamarlo, viene una imagen, una silueta. El cartel lo ha hecho otro compañero del club, Pablo Borque Díaz, y queríamos hacer un recuerdo de Juan, una silueta más o menos, y tenemos el cartel, como veréis, en recuerdo a Juan. Esta es la camiseta que portamos, algunos miembros portamos la camiseta que se va a regalar a todos los participantes. También tiene una pequeña reseña, una pequeña leyenda para Juan Urán. Y anunciaros que este año tenemos la gran alegría y satisfacción de colaborar con el Banco de Alimentos de la región de Murcia en la sede en Cartagena. El Banco de Alimentos va a instalar el día de la carrera, el día 27, en la plaza de los ayuntamientos va a instalar su mesa, su mesa de hospitalidad, como se le llama y tal, y todos los participantes de la carrera, pero no solamente los participantes, el público en general, la ciudadanía de Cartagena, si va a la mesa y trae un kilo de alimento, le vamos a dar la pulserita conmemorativa de la carrera. Hemos tenido la suerte, como dice Diego, de que hemos sido elegidos este año para que, de alguna forma, poder combatir el hambre. Hemos tenido la suerte, digo, de tener un ayuntamiento solidario. Desde hace tres o cuatro años estamos teniendo un ayuntamiento que allí donde se precie, pues contamos con ellos y queremos que ese ayuntamiento a través de sus concejalías, como en deporte, educación, juventud, servicios sociales, allí donde se le llame, están. La gente, los corredores, los participantes, tienen que saber que se van a abrir a partir del jueves. Es decir, por esta razón, se cerrarán las inscripciones el miércoles a las 20 horas. Entonces, los dos sales se van a entregar a partir del jueves por la tarde en la tercera planta del Corte Inglés, en la sección de deportes, que como siempre nos habilita un espacio para poder hacerlo, y se va a hacer con horario de tarde el jueves, desde las 17 hasta las 20. Y el viernes y el sábado se hará con horario de mañana y de tarde. De mañana, a partir de las 10 hasta la 1, y por la tarde, también de 17 a 20. Que esperamos la máxima participación y, por supuesto, también, como ha adelantado el concejal, sobre todo, el orgullo que tenemos de poder entregar a la ganadora y al ganador de la prueba esta escultura tan original y bonita de nuestro escultor apreciadísimo en la escultura, no solo cartagenera regional, sino nacional, Juan José Quirós. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina